Por más que tenga, por más que tenga, nada es suficiente Por más que tenga, por más que tenga, nada es suficiente Mentalidad de pobre vive, para el que dirá, mira ustedes saben bien Y yo siento y no padezco, y yo siento y no padezco Es una pena, pasan las noches en vela, es un castigo, es su condena Es un castigo, es su condena, y yo siento y no padezco Y yo no tengo nada, nada de nada Y yo no tengo nada, nada de nada No tengo nada que perder No tengo nada que perder Por más que tenga, por más que tenga, nada es suficiente Por más que tenga, por más que tenga, nada es suficiente Mentalidad de pobre vive, para el que dirá, mira ustedes saben bien Y yo siento y no padezco Y yo siento y no padezco Esto es una bomba, en tus manos va a estallar Finaliza el contador, en tus manos va a estallar En tus manos va a estallar Y yo no tengo nada, nada de nada Y yo no tengo nada, nada de nada No tengo nada que perder No tengo nada que perder Y yo no tengo nada, nada de nada Y yo no tengo nada, nada de nada No tengo nada que perder No tengo nada que perder Y yo no tengo nada, nada de nada Y yo no tengo nada, nada de nada